Por sólo 75 mil pesos mensuales, usted puede convertirse en técnico laboral con cualquiera de los programas que ofrece el Instituto Técnico Consolidar ITC. Aquí les contamos los detalles. La primera opción que ofrece el ITC es la formación como operario de confección. En convenio con la Fundación Madoco, los estudiantes aprenderán el manejo de máquina fileteadora, dos agujas, bordadora, cadeneta y alistamiento de producción, entre otras áreas. Madoco necesita con mucha frecuencia personal especializado en lo relacionado con la confección textil, dotación empresarial, pero aquí en la región muy poco se encuentra. Es por eso que en convenio con la empresa Madoco, lanzamos un técnico laboral en operario de confección en donde formamos a las personas en las mismas instalaciones de Madoco. La segunda alternativa es la capacitación como auxiliar de hogar geriátrico, teniendo en cuenta la alta demanda que hay en la ciudad para la atención y cuidado dirigido a las personas de la tercera edad. Hay una normatividad que exige que para el cuidado del adulto mayor se tenga una preparación técnica y académica. Hay relativamente poco personal en este ámbito que esté preparado técnica y académicamente. Los centros vida, los hogares geriátricos están necesitando bastante este tipo de personal suficientemente preparado. La tercera oferta educativa fue creada pensando en los líderes sociales que hay en la ciudad y en quienes tienen vocación de servicio, pero consideran que requieren herramientas para la resolución de conflictos, la promoción de la ética y la gestión para sus comunidades. Y está el otro técnico que es el asistente social y comunitario. Es una carrera técnica que se encarga de establecer y mejorar las relaciones entre empresa y comunidad. La responsabilidad social corporativa también entra en juego de manera muy preponderante. Y sobre todo, este egresado se encarga de liderar todos los procesos que tengan que ver con proyectos comunitarios, situaciones problemáticas comunitarias, ser un enlace entre la alcaldía o el gobierno local y la comunidad ante unas necesidades que se puedan presentar. El instituto tiene becas hasta del 50% del valor de la matrícula y ofrece planes de financiamiento para quienes así lo requieran. Los requisitos para estudiar en el ITC son muy sencillos, contar como mínimo con el grado noveno, entregar copia de documentos de identidad y lo principal, tener muchas ganas de salir adelante. Gracias.